¡Espera! Tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. ¡Excelente trabajo! La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no, destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el Maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo, solo que lo hagamos. Pero ese no es el sernero de los mejores. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El Maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el Maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. No me habría pedido que lo recuperara loando. Allí, debe de ser el arca ¿Cuál? ¿El arca de la alianza? No seas bobo, eso no existe, es solo una leyenda Pues que es... Silencio, alguien viene Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masia Roberto de Sable, ese hombre es mío No, se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario Está entre nosotros y el tesoro, yo creo que es necesario Discreción, Altair Hablas de cobardía, es nuestro mayor enemigo y ahora podemos librarnos de él Ya has violado dos normas del credo Ahora pretende romper la tercera, no comprometer a la hermandad Soy tu superior, en grado y en destreza No se te ocurra cuestionarme ¡Alto templarios! No sois los únicos con intereses aquí Vaya, eso explica que desapareciera uno de mis hombres Dime qué es lo que quieres Sacre No sabes en qué te has metido, asesino Te perdono la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje Tierra Santa ya no le pertenece Que huya ahora que aún puede Si se queden, todos iré Hombres, a las armas Matad a los asesinos ¡Poce! 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 saltando parte de la memoria a un bloque más reciente